El que recibe a quien yo envié, me recibe a mí. Fijaos, nosotros sabemos por la fe que Jesucristo, después de su resurrección, pasados 40 días, sube al cielo y encomienda a los apóstoles que sean ellos los que hagan o lleven a cada generación y a cada lugar su mensaje de salvación y su propia salvación y por tanto los apóstoles son los enviados de Jesús. Igual que Jesús es el enviado del Padre y quien recibe a Jesús, recibe al Padre, quien recibe a los apóstoles o quien recibe a aquellos que son enviados también, digamos, por los mismos apóstoles, que son los obispos, pero que a la vez a todo el pueblo de Dios se encomienda la anuncia del Evangelio, pues reciben a Cristo. Y por tanto piensa que cuando alguien te habla de Dios, cuando alguien te acerca a Dios, si le estás tratando bien, estás tratando bien al mismo Cristo. Por tanto, al recibir a una persona que en definitiva sabes que es una mujer de Dios, que es una mujer que, pues no sé, una religiosa, una madre de familia piadosa, cuando recibes hasta a un mismo seminarista que se está preparando para entrar y ser sacerdote, y no te digo nada cuando recibes a un obispo o a un presbítero, estás recibiendo al mismo Cristo. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y vosotros, fijaos, en la iglesia siempre ha habido como un respeto muy grande hacia las personas que han entregado la fe. Bien sea, por supuesto, a los obispos, a papá ni te cuento, claro, a los sacerdotes, a los diáconos, pero también, ¿por qué no?, a los catequistas, a mi madre, que era una mujer súper piadosa, a mi padre, que era un hombre muy creyente, y que para mí han sido enviados a Jesús. Y respetándoles a ellos, queriéndoles a ellos y valorándoles a ellos, estamos haciendo un respeto y un valor y un cariño a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que creamos a través de mediaciones humanas. A él le resultaría muy fácil aparecer y decir, chicos, que estoy aquí, que he resucitado y que tranquilos, porque no, él quiere que, igual que los apóstoles hicieron el esfuerzo de creer que era el Hijo de Dios, él, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de saber que por medio de hombres débiles, hombres limitados, hombres pequeños, él también quiere llegar. Y ahí hay que hacer un acto de fe como diciendo, Señor, sé que estás en esta persona, sé que, bueno, pues te estás sirviendo de él para decirme cosas, para traerme la gracia santificante, y por tanto, Señor, yo quiero recibirle con el mismo cariño con que te recibiría a ti, con el mismo respeto. Piensa, ¿y a ti quién te acercó a Dios? ¿De qué instrumentos se sirvió el Señor para que tú estuvieras ahora cerca de Él? Piénsalo, agradecelo muchísimo, reza por ellos, si están contigo en la tierra, reza, y si ya están en la vida eterna, no dejes de encomendarles o de encomendarte a ellos, pero en definitiva piensa que todo lo que trates con cariño a los que te han acercado al Señor, estás tratando a Cristo. Y piensa también, si tal vez no pudieras ser tú, un enviado también de Jesús.